¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Han saltado las alarmas, hay nuevo contenido y sé que me estabais esperando. Hay nuevas noticias de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, siempre recomiendo, antes de nada, entrar a Bola Vengadora Mortal Duel, por ejemplo, y mirar la tienda de habilidades. Siempre, ¿vale? Siempre está bien que miréis la tienda de habilidades. Pero bueno, hoy venimos por el motivo del nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Lógicamente, ya sabéis que el DLC 16 es una realidad, se va a presentar. Ya han saltado las alarmas porque hay una información y una noticia bastante interesante. Aquí en el canal la vamos a contar como toca, ¿vale? La vamos a contar real. 100% real. Para que todos vosotros, pues bueno, pues sepáis cuál es la noticia que ha salido nueva en el DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2, porque está habiendo mucho clickbait con el tema y quiero evitarlo. Lo primero de todo, vamos a enseñaros esta imagen, ¿vale? Esta imagen que vamos a ir viendo luego, poco a poco. Eh, antes de empezar el vídeo. Antes de empezar el vídeo, comentaros las noticias de las novedades. Tengo un canal secundario y lo estamos petando. Estamos jugando, ¿vale? En directo. De hecho, esta noche me podéis ver en directo. Y estamos haciendo récord de suscriptores, así que si todavía no te has suscrito, vete a la descripción y suscríbete, compañero. Estamos jugando, voy a poner la webcam, al God of War. Un juegazo tremendamente espectacular, ¿vale? Un juegazo espectacular. Luego jugaremos el Ragnarok, jugaremos todos los God of War. Eh, espectacular. Mi canal secundario de gameplays lo tenéis en la descripción. Podéis ir y seguidme para verme jugar otro videojuego, pues que no sea Dragon Ball, ¿no? Pero bueno, que nos desviamos del tema. Esta es la imagen que ha salido en Twitter, es el contenido que ha salido en Twitter en un tuit oficial de Dragon Ball, ¿vale? Dragon Ball Games, que es un Twitter, pues, bastante oficial. Entonces, eh, esta información ya es verídica, es oficial, ¿vale? Juega con Orange Piccolo, ¿vale? Pelea contra Gamma 2 y Cell Max en Dragon Ball Xenoverse 2 en el pack del Héroe de la Justicia 2, ¿vale? Nuevas habilidades personalizables y nuevos objetos van a ser, van a llegar muy pronto y se van a implementar en el juego. Estate atento para más contenido. Like para que no muera. Esta es la información que vemos en Twitter. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ha habido bastante revuelo, ¿vale? La gente, de repente, han empezado a subir vídeos de que vamos a poder jugar con Cell Max y demás. La noticia dice bien claro que vamos a poder jugar contra Cell Max. Yo creo que lo que van a hacer es una especie, voy a quitar un momento la miniatura, es una especie de game como hicieron con Cell en segunda forma. Os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Cuando lanzaron en The Breakers. Madre mía, todavía no me he echado ni mi primera partida al The Breakers. Ojo, cuidado, ¿eh? Si tú hablas con Oolong, ¿vale? Ir a la misión, creo que era, ¿vale? Podéis jugar contra Cell en segunda forma, pero no podéis jugar con él como personaje, sino podéis jugar contra él como enemigo. Esto es lo que deja en claro en este tuit. Que vas a poder luchar contra Gamma y contra Cell Max. Cell Max, ya sabéis que es un personaje, a día de hoy ya no es spoiler, es un personaje de Dragon Ball Super Super Hero. No es algo que se cante a los cuatro vientos y que la gente no sepa. O sea, si no te has visto la película, compañeros, pa' vida ya, ¿vale? O sea, Cell Max va a estar como enemigo en Dragon Ball X No. 2 y vamos a poder luchar contra él. Y eso es increíble porque tengo ganas de hacer un vídeo de esos, ¿no? Contra Cell Max, ¿vale? Nuevas habilidades, nuevos objetos, se van a implementar en el juego. Estad atento para más información. Aquí en el canal daremos toda la información de Xenoverse 2. Así que es importante, compañero, que actives la campanita, te suscribas y le des al botón de like. No fallas nunca en Dragon Ball. Estamos subiendo One Piece también. Le puedes dar al botón de like. No fallas nunca. Así que estamos aquí, activos, con todo el contenido de Dragon Ball. Ahora, después de este tuit, ¿vale? Quiero enseñaros las imágenes porque son tremendamente espectaculares. Este Orange Piccolo a mí me gusta bastante. Me gusta bastante. Es una lástima que no actualicen todavía los gráficos del Xenoverse 2 porque es increíble cómo se ve, ¿no? Tenemos esta imagen aquí que os dije también que iba a salir. El traje de la Red Ribbon de la película de Dragon Ball Super Super Hero para tu personaje. Aquí vemos cómo hay un personaje, ¿vale? No sé si es Saiyan o es terrícola, pero tiene el traje del ejército de la Red Ribbon con el número 94, que es el que viste Piccolo en la película, con lo cual confirmamos que este traje, que yo lo quiero, va a estar disponible en Dragon Ball Xenoverse 2. Aquí toda la información que sacamos en el canal intenta ser lo más verídico posible, lo más real posible. Está claro que nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, pero toda la información que subimos intento que sea lo más eficiente posible. Tenemos aquí una captura también de Piccolo Orange peleando contra Gamma, donde se ve que se le mete a Gamma un puñetazo en el pecho, que lo deja sin respiración. La verdad es que es espectacular cómo se ve este Orange Piccolo. Tiene pinta de ser súper fuerte. Tiene pinta de tener unas habilidades tremendamente espectaculares. Veremos a ver si tiene alguna habilidad de la película. Yo creo que sí, pero como ya digo, esto es una auténtica pasada, gente. Esto es una auténtica locura y que sigan actualizando Dragon Ball Xenoverse 2 me parece de locos, aunque sí que es verdad que ya hablamos en su momento de que creo que ya empiezan a pesar los DLCs y lo que hay que hacer es lanzar un contenido en condiciones. Lanzar ya un videojuego nuevo de Dragon Ball Xenoverse o cerrar la saga o irnos a un nuevo videojuego de Dragon Ball. Finalmente tenemos aquí una de mis imágenes favoritas de Piccolo Orange. En las imágenes os suelen mostrar algunos detalles sobre las habilidades que va a traer este Orange Piccolo. Es espectacular cómo se ve el personaje y me parece una auténtica burrada, una auténtica barbaridad este personaje y todo lo que conlleva. Yo quería hacer este video, gente, porque lógicamente ahora vamos a empezar la serie de Dragon Ball Z Kakarot en PS5 y voy a hacer una serie que vamos a subir aquí y en el canal secundario porque la quiero guardar con mucho cariño, pero lógicamente ya no subo tanto video de Dragon Ball Xenoverse como antes. Es porque no hay tantas noticias, ni tan seguidas. Pero eso no significa que vaya a dejar Xenoverse 2. No lo voy a dejar. Tenemos una serie donde vamos a completar todas las misiones secundarias en Dragon Ball Xenoverse 2 y para ello necesito vuestra ayuda, vuestros likes y vuestro apoyo. Y sobre todo, lo vuelvo a repetir, tengo aquí el disco. Estamos jugando al God of War en el canal secundario. Me estáis siguiendo muchos. Quedan 400 para los 4.000 subs en el canal secundario. 400 solamente. Y estamos haciendo directos por las noches. Estáis entrando. Estáis suscribiéndoos. He subido un video que tiene más visitas que suscriptores. Es decir, hemos visto el mando de PS5 Pro y tiene casi 4.000 visitas ya. O sea, es espectacular el apoyo que estáis dando en el canal secundario y más en estos momentos. He decidido pausar temporalmente el canal de Twitch y quedarme con Instagram, con Twitter, con YouTube y con el canal secundario de YouTube. Porque a fin de cuentas, YouTube es la plataforma que me ha dado a conoceros. Y creo que no debería defraudar a YouTube e irme a otra plataforma porque esté de moda. Entonces, de momento me quedo en YouTube con mi canal principal, con mi canal secundario. Jugaremos al Hogwarts Legacy más adelante. Y aquí habrán nuevos contenidos. Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Legends. Porque tengo bastantes cositas de Legends que mostraros. Todo eso lo vamos a subir aquí. Y por supuesto, la información y las noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, Kakarot Fighter y todo lo que se venga de Dragon Ball van a estar aquí en el canal. Así que recomiendo que le deis al botón de like, que os suscribáis y que activéis la campanita. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis colaborar ayudándome. Podéis comprar juegos baratos en Instant Gaming. Link abajo en la descripción. Y así ayudáis al canal. Y recordad, juega como Orange Piccolo. Es muy importante entender el contexto. Pelea contra Gamma 2 y Cell Max. Pelea contra. No personaje nuevo. Pelea contra. Yo me despido, chicos. Es un placer. Y nos vemos más adelante aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Science. Chao, chao. Chau.